Un gran susto se llevaron los habitantes del barrio Bellavista de Bello, cuando en un edificio se presentó un incendio que dejó 10 personas lesionadas, 6 de ellas fueron llevadas a centros asistenciales. La diputada Ángela María Cano no aceptó los cuatro cargos que le imputó la Fiscalía por presunta estafa con viviendas en el municipio de Itagüí. El juez 27 con función de control de garantías anunció que hoy continúa la audiencia. Familiares y adeptos de la diputada defienden la labor de la corporada, sin embargo los demandantes insisten en sus reclamos. Un juez de control de garantías dictó medida de detención domiciliaria al diputado Jorge Hernández Quiñones. La ampliación de esta noticia en minutos. Diputados a la Asamblea de Antioquia respaldan a sus compañeros Jorge Hernández y Ángela María Cano por las investigaciones que se adelantan en su contra. Realmente son temas muy delicados y que ha hecho que se pierda mucho la credibilidad de nuestros electores. Lo que antes fue la cárcel municipal hoy se convertirá en el parque educativo del municipio de El Piñol, convirtiendo este en un espacio para la transformación de la educación de esta localidad. 25 bibliotecas públicas del departamento de Antioquia fueron dotadas con material bibliográfico por parte de la gobernación de Antioquia y el Ministerio de Educación Nacional. A raíz de los hallazgos arqueológicos en el corregimiento del Prodicio de San Luis, habitantes deciden construir su propio museo. Y en deportes, tras obtener oro en los centroamericanos, la selección Colombia de Rugby Sevens está listo para un nuevo desafío, esta vez en Argentina. Anthony Silva, nuevo refuerzo poderoso para el Medellín en el 2015. Y al cierre, las tradicionales chivas dejaron los municipios para llegar a la ciudad a hacer recorridos turísticos por los alumbrados navideños.